Buena calidad, este es 10 centavos y este es 25. Enrique, usted tiene 7, ¿cuál es qué? A ver. Otra más, un poquito más. ¿Vos digan ese tímido? Este es muy tímido, ya. Y no se mide. No se mide, no mide. Pero él... Es que no lo convence, se convence. Él convence. Buena calidad, pero mide. Y el collar, el collar, el collar. Es pura, ese matador. Esto mato a los monstruos, un solo. ¿Y bien? Sí, va, mide. Calidad, pues, ese es calidad. ¿Eso es el poder? Mide, mide que sí puede. Mide, mide que sí puede. Porque esto es que esto es que... Hay tres clases. ¡Ey, ey! ¡Eso es la papelera, ey! ¡Eso es la papelera! Hay tres clases. ¿Ya? Hay clases. Ah, puede ser. ¿Qué es la mejor? La mejor, sí, va. Corriente y hay una que no hablemos. Ahí está, sí, está. Nosotros venimos a... Esta es la mejor calidad. Esto es criolla. ¿Ya viste la gallina criolla? Así es, lo mismo. Sí, ¿verdad? Lindo, lindo. Ahí está. Dale, dale, rato. ¿Qué quieres? Pero no me diste, porque tú no... La mejor calidad. La mejor calidad. Sí, me gusta. La mejor calidad. Ya, ya. Con esto es la mejor calidad mide, mide. ¿Ves? ¿Se vio? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Aquí, mira, ya. A ver, ¿cuál quiere? A ver, tenemos A y B. El B es malito y el B es el matador. A ver, pase un tranquilo, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.